Mi Sevilla Milenaria Mi Sevilla Milenaria Mi Sevilla Milenaria Mi Sevilla Milenaria Cristor de Lugia Alegría Reliquia del Reino Amaro En tu Girarda Aprendía Reliquia del Reino Amaro En tu Girarda Aprendía Sevilla ¡Ay, Sevilla! Monumento de arte y gracia Sevilla, Sevilla Sevilla, gloria de España Sevilla, símbolo y arte Y modelos de pintores Y modelos de pintores Sevilla, símbolo y arte Y modelos de pintores Sevilla, símbolo y arte Y modelos de pintores Y modelos de pintores Eres primavera viva De penetrantes olores Eres primavera viva De penetrantes olores Sevilla, ¡ay, Sevilla! Monumento de arte y gracia Sevilla, Sevilla Sevilla, gloria de España El Rey Fernando III Te Reconquisto, Sevilla Te Reconquisto, Sevilla Te Reconquisto, Sevilla El Rey Fernando III Te Reconquisto, Sevilla El Rey Fernando III Te Reconquisto, Sevilla Te Reconquisto, Sevilla Y fue la Virgen de Balma quien le dio su luz bendita Y fue la Virgen de Balma quien le dio su luz bendita Sevilla, ay Sevilla, monumento de arte y gracia Sevilla, 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 gloria de España El encanto de Sevilla es un misterio, señores Es un misterio, señores El encanto de Sevilla es un misterio, señores El encanto de Sevilla es un misterio, señores Es un misterio, señores Que nadie puede explicarlo, solo Sevilla conoce Que nadie puede explicarlo, solo Sevilla conoce Sevilla, ay Sevilla, monumento de arte y gracia Sevilla, 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 gloria de España